En tiempos complejos, todo apoyo es bien recibido y así lo entienden quienes han sido favorecidos con el Fondo Presidente de la República. En este caso, organizaciones sociales de Frotillar recibirán recursos para sus iniciativas y necesidades básicas. Por eso ellos se alegran mucho, porque con menos de un millón de pesos resuelven realmente un problema que tienen que resolver para poder desarrollarse mejor. Así que felicitaciones a las tres organizaciones de la Comuna de Frotillar que obtuvieron los fondos Presidente de la República. Esto va a beneficiar a todos mis conterráneos y nada, muy felices. ¿Usted se dedica a nada? Básquetbol. En la Comuna de Frotillar. Al momento deben haber mucho más de 20. ¿Y qué van a costar? En este momento, para este proyecto queremos comprar camisetas y bolerones para implementar ya la salida de Frotillar y la participación en campeonatos fuera de la Comuna. También fue favorecida la Junta de Vecinos del Sector Rural Colonia en la Radio, quienes con los recursos asignados podrán adquirir mobiliario para la sede. Por supuesto, porque es algo que no nos hacía falta y ahora vamos a poder complementar bien y mejor de lo que estábamos nuestra sede. Para beneficio de todos los vecinos, por supuesto que nuestra sede es nueva en cierta forma. Nos la cedió como dato la Municipalidad de Frotillar y tenemos más comodidades, más espacio, una mejor calidad como para reuniones y situaciones de carácter comunitario. El Fondo Social Presidente de la República tiene precisamente como objetivo fomentar y fortalecer a las organizaciones sociales. Invita a entidades públicas y privadas que no persiguen fines de lucro a postular al financiamiento de proyectos de carácter social que contribuyan a apoyar y complementar las políticas de inversión social del Estado. Gracias por ver el próximo año a los puntos impulsables.